¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cerramos hoy la jornada de la mañana con nuestro diálogo número 4, nuestra tercera mesa extremeña, que es genial poder tener experiencias locales, trabajos desde el activismo. Ya hemos escuchado también el trabajo que han hecho distintas personas desde el humor, desde la música, desde el enfoque de derechos de la salud. Y hoy día, en esta última mesa extremeña, vamos a conocer otras tres experiencias que están trabajando en distintos ámbitos. Cómo trabajan con el territorio, con las comunidades, cómo poder generar audiencias y públicos críticos respecto a desafíos locales y globales que tenemos en este momento. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que se están sumando a nuestro encuentro. Recordemos que luego de esto tenemos el almuerzo y después tenemos un taller de radio y podcast e historias de vida, aquellas personas que quieran sumarse. Y luego de eso tenemos el cierre con dos últimos paneles en paralelo para tener luego la jornada de clausura que ya ha anunciado Álvaro Blanco. Le vamos a dar la bienvenida inmediatamente, para no perder tiempo y aprovecharlo en estos minutos, a Víctor Valdés, que es doctor en Educación y técnico de la Fundación Atabal. Víctor, bienvenido. Es importante saber el trabajo que ustedes hacen acá en Badajoz. Un trabajo que han hecho en distintos ámbitos. Por ejemplo, uno de ellos es el cambio climático. Otro más reciente, los barrios sostenibles. Y cuéntanos un poco sobre esta organización. Bueno, se me escucha así, ¿no? Bueno, la Fundación Atabal… Voy a contar un poco la historia, porque yo creo que sí que es un poco interesante. La Fundación parte de la Asociación Atabal para el Tratamiento de Adicciones, que es una asociación ubicada en el casco antiguo de la ciudad desde los años 80, el año 86 más o menos, para dar respuesta a una problemática que había en el barrio, como era el problema de las adicciones. Y, bueno, de esa asociación nace una vocalía de cooperación, donde se empiezan a hacer proyectos de cooperación, que termina con la creación de la Fundación Atabal para la cooperación al desarrollo, que empieza trabajando en cooperación. Y en 2017 también abre un área de educación para la ciudadanía global, donde desarrollamos ahora en la actualidad este proyecto de ser barrio más sostenible. Que me parece interesante, porque la Asociación Atabal nace en el barrio para dar respuesta a una problemática existente en el casco antiguo. Y, de alguna manera, yo creo que este proyecto de ser barrio también da respuesta a una problemática latente, como es la situación de emergencia climática. Entonces, me parece que es como dos cuestiones que unen o dan sentido a la Fundación de dar respuesta a problemáticas que identificamos en el día a día. Y, bueno, como presentación, yo creo que me puedo quedar ahí, luego os cuento más cosillas de ese proyecto del barrio, que es un poco lo que quiero compartir con vosotras hoy. Gracias por el resumen. Gracias. 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 Bueno, pues decía que estoy a caballo entre la literatura y el periodismo, incluso la filosofía a veces. Entonces, eso me permite profundizar en la información climática, que muchas veces se da de manera muy automática o centrándonos solo en los desastres, ¿no?, pues lo que ha pasado en Italia o los incendios y tal, y realmente no se va a la raíz de los problemas. Entonces, gracias a, bueno, a este oficio mío, ya que tengo tiempo, pues miro la información climática desde la ciencia, desde eso, desde la filosofía, desde la economía, desde distintas disciplinas. Y creo que hace falta gente que realmente pues tenga eso, la paciencia, ¿no?, y el tiempo para contarnos la historia al completo y no solo ir a la actualidad más inmediata, que ahí se nos cuela pues mucha desinformación. Bueno, el libro que presenté ayer se llama Vivir peor que nuestros padres, lo presenté en la feria del libro de aquí, y precisamente hablando de interdisciplinaridad, pues es un ensayo que dice que vivir peor que nuestros padres está ocurriendo en, digamos, como en dos líneas de acción. Por una parte, vivir peor que nuestros padres de manera económica, ¿no?, porque llevamos en temporada de crisis desde 2008, desde 2009, y por otra parte vivir peor que nuestros padres en términos de cambio climático, porque como sabemos la crisis climática tiene un componente generacional muy fuerte también, ¿no? Entonces, pues ese tipo, digamos, de discursos interdisciplinares, pues es a lo que me dedico, básicamente. Muchas gracias, Sara. Bueno, dramas hoy día, lamentablemente, modernos y postmodernos entre el derecho a la vivienda y también el derecho a un medio ambiente limpio. Y a propósito de eso, también ahora vamos a conocer el trabajo que realiza Ecologistas en Acción. Está su coordinador con nosotros, Ricardo Sosa, bienvenido. Gracias. Muy contento de estar aquí con gente a la que quiero y admiro. Bueno, ecologistas. Ecologistas es una confederación y nace de la unión de 400 grupos locales muy diversos. Yo creo que esto marca un poco su trayectoria. Desde el principio, ecologistas en acción optó por la ecología social, que es algo diferente de la simple defensa, la simple e importante defensa de la naturaleza, porque no se trataba solo de defender los animales, las plantas, sino de defender una concepción integral de la persona dentro de la naturaleza y la persona con sus necesidades viviendo no como un parásito, sino en simbiosis. Sí. Ecologistas se definen entonces por estas dos cosas. Primero por el asamblearismo y el confederalismo. Yo voy a dar una visión crítica de ecologistas, porque es la que tengo, claro. Desde el principio, ecologistas se construye o intenta construirse sobre los grupos locales. Los grupos locales tienen el poder en ecologistas. Son los únicos que tienen derecho a voto en las asambleas. Y en las asambleas es donde se toman las decisiones. Y ecologistas es un grupo asambleario donde no debería haber jerarquía y donde todo el mundo, la participación es horizontal, igualitaria y donde todas somos, tenemos las mismas capacidades para decidir. La otra cuestión es que ecologistas es, como dice su nombre, ecologistas para la acción, ecologistas en acción. Bueno, no sé si somos ecologistas en acción o a veces somos ecologistas en alegación y dedicamos una gran parte de nuestro tiempo a cumplir una función que el sistema no cumple. Y por lo tanto, pues hay ahí como una dificultad de no convertirse en parte del sistema. O sea, nosotros tenemos que vigilar para que el Estado cumpla las leyes que no cumple y para que haga cumplir las leyes. No tiene mucho sentido. No es esa nuestra idea. Y eso significa que a veces transmitimos una imagen de ecologismo punitivista con la que estoy absolutamente en desacuerdo, pero que tiene una base real en la degradación de la acción de ecologistas. Y sin embargo, hay determinadas cosas que deberíamos hacer y que igual no hacemos lo suficiente. Y para volver a ser ecologistas en acción, asamblearios, ecología social y ser capaces de ser una pieza más de la respuesta a esta emergencia ecosocial que significa tanto y que va a significar tanto. Que lo cambia todo. Muchas gracias, Ricardo. Qué interesante lo que nos dices. Ah, porque, claro, sin duda un aplauso, vamos. Por la familia. Los trajo Ricardo. Qué interesante lo que dices, Ricardo, y también un desafío para la mesa, para la conversación, porque muchas veces nuestras organizaciones, digamos, porque a veces es necesario y tenemos que hacerlo, que tenemos que luchar, digamos, por tratar de desinstalar esos discursos, criticar, criticar, ¿no es cierto? Como tú decías, esta mirada quizá punitivista, porque efectivamente la situación es crítica, pero después ya no nos queda tiempo y no nos queda energía y no nos queda recursos para poder construir nuevos valores y nuevas estrategias que de una u otra forma puedan incidir en la opinión pública y en las comunidades, en los territorios. Y a propósito de eso, Víctor, cómo poder finalmente instalar, por ejemplo, esta idea de barrios sostenibles, cómo poder instalar el tema de lo ecosocial, cómo poder instalar lo de la justicia social, cómo poder instalar la misma comunidad, para que la misma comunidad, con las mismas herramientas que ustedes les entreguen, haga algo por ella misma. Y que son obviamente procesos que son a veces a mediano o largo plazo. ¿En qué van ustedes como organización en esos procesos de incidencia? Sí, pues el proyecto se llama Ser Más Sostenible y es verdad que vivimos en un momento donde la palabra sostenibilidad ya está totalmente pervertida y totalmente manida, pero sí que es verdad que nosotros la queremos entender y la entendemos como promover una vida de acuerdo a los límites planetarios, de una vida donde se reconstruyan las relaciones sociales, se favorezca la cohesión social y también donde se promueva una economía alternativa, colaborativa, solidaria. Y un poco nosotros entendemos la sostenibilidad por ahí y es un poco la base que enmarca el proyecto. Y nosotros con este proyecto lo que hemos querido es también recuperar las calles. Y pongo también el foco en la acción que comentaba Ricardo, porque es un proyecto que busca estar en la calle mediante acciones que consideramos transformadoras o que pueden invitar a la transformación. Además, en el ámbito de las organizaciones muchas veces caemos en lo prescriptivo, ¿no? En dar charlas de análisis de cómo es la situación y qué se podría hacer. Pues nosotros queremos ir un paso más allá y empezar a darle forma, a hacerlo realidad. Entonces, con el proyecto lo que nos proponemos son lanzarle a la vecindad del casco antiguo, que es además nuestro barrio, porque la fundación se ubica dentro del casco antiguo. Es decir, nace con esa voluntad de transformar el contexto más cercano que tenemos para hacernos más resilientes ante la situación de emergencia climática. Lanzarles propuestas para ver cómo la vecindad las acoge y las interioriza, ¿no? En ese sentido, nosotros intentamos favorecer líneas para crear un barrio más verde, ¿vale? A través de promover la creación de huertos urbanos dentro del barrio, que lo hemos hecho un poco combinando diferentes acciones. Por ejemplo, en la primera fase lanzamos una charla de huertos urbanos que nos acompañó Ecologistas en Acción y la primera iniciativa que hubo de huertos urbanos en la ciudad. Y de ahí se ha creado un grupo motor de vecinos y vecinas que están trabajando para que los huertos urbanos sean una realidad dentro del barrio, ¿no? Buscamos eso un poco, lanzar una propuesta que pueda tener un recorrido a medio o largo plazo dentro del barrio y que nos haga eso más resilientes ante el contexto de crisis climática. Además, nosotros nos embarcamos también en el movimiento de transición, que es un movimiento que hay en muchas partes del mundo y que lo que busca es utilizar la creatividad comunitaria de la ciudadanía para ver cómo, utilizando el ingenio, podemos encontrar soluciones a los retos y a los problemas actuales y futuros. No sé si quieres que me quede aquí o sigo de alguna línea vinculando con comunicación, sobre todo, me parece interesante hablar de eso, de tomar las calles, de que hacemos todas las actividades o intentamos hacer todas al aire libre, porque es una manera de llegar no solo a la gente que ya está concienciada y que viene a las actividades y que cree en el proyecto o cree o tiene los mismos valores en cuanto a la transformación del barrio, sino a interpelar a toda aquella persona que pasa por la plaza o por el lugar donde realizamos la actividad y que puede unirse y puede participar. En cuanto a la comunicación también, en este proyecto, precisamente, porque hay un miedo que tenemos con el proyecto, es que de alguna manera estemos favoreciendo la gentrificación del barrio, es algo que nos preocupa, y por eso con la difusión intentamos ser bastante discretos en cuanto a comunicación masiva, de mandar notas de prensa, de redes sociales. Intentamos que la comunicación se quede un poco dentro del barrio, intentar utilizar los canales de los agentes que están presentes dentro del barrio para difundir las actividades, cartelería dentro del barrio, en las calles y en los espacios del barrio, y también colocar periódicamente un punto de información en las propias plazas del barrio para dar a conocer las actividades que hacemos. De tal manera que, aunque cualquier persona que venga al barrio es bienvenida a la actividad, intentamos que las participantes sean las personas que viven, porque lo que buscamos con el proyecto es que, más allá de mejorar la resiliencia ante la situación de crisis climática, es generar cohesión e interacción dentro de la vecindad, porque si generamos eso, creemos que conseguiremos todo lo demás. Y ahí lo dejo. Muchas gracias, Víctor. Entonces, volver un poco a la interacción cara a cara. Ustedes tienen un trabajo de varios años en territorios de Extremadura y han decidido volver, digamos, al caso histórico, volver a encontrarse con la gente, con los vecinos y vecinas. Y en esta, digamos, relación que nos planteabas, Sara, de periodismo y literatura, una de tus preocupaciones también es reconocer, desmontar, desactivar y también entregar herramientas a la gente que te lee para poder reconocer, finalmente, estas falacias en torno al cambio climático. Y sobre eso también nos quieres contar hoy. Sí, yo había traído una serie de carencias que veo en los discursos sobre la crisis climática, ¿no? Y también decir que es fácil hacer esta labor de desmontaje, de alguna manera, cuando no dependes de lobbies que te financien el medio de comunicación en el que escribes. O sea, yo escribo para La Marea, que tiene una… dentro de La Marea tienen una revista que se llama Climática, especializada, y al no aceptar subvenciones de gente, de empresas, de lobbies y tal, es mucho más fácil trabajar de manera independiente. Y luego, cuando publicas libros, también es de manera independiente, porque las editoriales no suelen tener este tipo de, digamos, de clientelismo, ¿no? Tampoco. Voy a repasar estas medidas que he traído, estos problemas que yo veo en los medios a la hora de informar sobre la emergencia climática. Uno de los problemas es la compartimentalización, a ver si lo digo bien, ¿no? Se informa de la emergencia climática de manera desvinculada a otros problemas sociales, y normalmente, como decía, la información se centra en catástrofes y muertos, ¿no? Luego, a partir de ahí, en la televisión pasamos a otra noticia, si es un periódico se pasa a otra sección, pero realmente la información queda siempre descontextualizada y parece que la emergencia climática solo afecta a una zona específica. Y ahora voy a profundizar un poco más en esto, ¿no? Se producen mensajes contradictorios dentro del mismo medio. Por ejemplo, esto lo dice alguien como Frederick Lordon. Se abre el telediario contando. Hace muy un tiempo estupendo, estamos en marzo, en abril, hace 30 grados, nos podemos ir a la playa, los hoteles están al 90%. Mira tú qué maravilla para el turismo, la economía crece. Cinco minutos más tarde, en el mismo telediario, oye, mira, que es que tenemos un problema de sequía. Este mes, abril, ha sido el mes más cálido en la historia de España y de Portugal. Y, bueno, realmente las cosechas están fallando en todo el sur perinsular, no va a haber cereales, no va a haber olivos, etc. Y, claro, tú te quedas así diciendo, pero entonces lo que está pasando es bueno o es malo, ¿no? ¿Debería alegrarme porque los hoteles estén al 90% y los camareros tienen trabajo y los turistas están muy felices? ¿O debería decir, bueno, qué está pasando aquí porque realmente vamos a tener un problema con la alimentación, van a subir los precios de todas esas cosechas que no se producen, etc., ¿no? Esto creo que es parte de la contradicción, digamos, existencial en la que vivimos, ¿no? Que queremos que la economía crezca para mejorar supuestamente las condiciones de vida, pero al mismo tiempo ese crecimiento infinito pues está causando un desastre climático, ¿no? Esto crea muchísima confusión, por supuesto. La información climática no puede ser una sección más del periódico porque, bueno, la emergencia climática tiene numerosas ramificaciones en cuanto al modelo energético, las consecuencias económicas, por ejemplo, la inflación de los alimentos que comentaba, consecuencias sociales, o sea, si tenemos un país donde va a faltar el agua y fallan las cosechas, etc., pues esto puede crear inestabilidad social, protestas, de hecho, guerra, está pasando en otros sitios, ¿no? Tiene consecuencias para la salud porque es solo hablar de clima, ¿no? Podemos hablar de salud. El año pasado, por ejemplo, se batió en España el récord de muertes por calor, cada vez sufrimos más ecoansiedad, que es otra cuestión de salud. Entonces, bueno, pues hay lo que hablaba de la información interdisciplinar, ¿no? O sea, no solo centrarnos en el desastre, sino que realmente la emergencia climática lo abarca todo y eso no se está contando. Quería poner un ejemplo de una información que publiqué en La Marea. Está habiendo una criminalización de los colectivos ecologistas y, de hecho, bueno, pues una serie de activistas que hicieron una protesta delante del Congreso pueden acabar en la cárcel, están siendo juzgados, de hecho, como terroristas, ¿no? Y yo, para escribir esta información, primero me leí un informe de la Fiscalía bastante amplio. La Fiscalía incluía a estos colectivos ecologistas en el apartado de terrorismo internacional, o sea, para entender cómo estaban siendo catalogados estos colectivos ecologistas que solo se dedican a la protesta pacífica. Y luego también estuve leyendo sobre desobediencia civil a nivel histórico, incluida una carta que escribió Martin Luther King desde la cárcel, ¿no? O sea, como no solo quedarte en qué está pasando ahora, sino en toda la trayectoria histórica de desobediencia civil y acción directa, que ha sido una trayectoria que nos ha traído, que nos ha regalado muchísimos derechos que podemos disfrutar ahora, ¿no? Entonces, verlo un poco en perspectiva y eso, pues, normalmente no se hace o no es tan común. Hay un tipo de negacionismo que es contar las cosas parcialmente, ¿no? Que se te escapen detalles y quería traer un ejemplo extremeño, ¿no? Creo que hay que tener en cuenta, que hay que tener una noción global de la gestión de los recursos naturales y una noción global en general de cómo funciona la emergencia climática. ¿Y por qué digo esto? Porque, pues, se habla mucho de la extracción de litio, ¿no?, de los proyectos de mina de litio aquí en Extremadura, sin considerar muchas veces la creación de, primero, la creación de una zona de sacrificio dentro de Extremadura y, segundo, la existencia de otras zonas de sacrificio, sobre todo en el sur global, ¿no? Y se nos dice que necesitamos litio para producir baterías de los coches eléctricos, pero no se dice, pues, cuáles son las consecuencias de la minería para la biodiversidad, para la salud, cómo va a afectar a otras industrias sostenibles, como la agricultura o el turismo, turismo sostenible y, bueno, ¿y quiénes van a ser los destinatarios de esos coches eléctricos, supuestamente? Y qué alternativas hay a la producción de coches eléctricos, como cambiar el modelo de movilidad o, bueno, ¿por qué no intentamos luchar contra la obsolescencia programada y fomentar el reciclaje en lugar de la extracción? Y ya, bueno, quiero terminar, que me estoy alargando demasiado. Una de las carencias de nuestros medios también, sobre todo en la televisión, es poner al lado de un científico o una científica o alguien que trae información veraz a un negacionista, ¿no? Esto viene de Estados Unidos, se puso muy de moda hace ya tiempo, yo creo que desde los años 90. El modelo televisivo de la doble ventana, ¿no? Fulanito dice blanco y menganito dice negro y así pretendemos ser imparciales o ser objetivos cuando en realidad no se puede ser objetivo si una persona tiene, pues, un corpus científico, ¿no? Y una experiencia laboral y una serie de, pues, de años de estudio en un tema y otra persona, pues, directamente es un negacionista y un charlatán, ¿no? Entonces, el modelo de la doble ventana creo que también hay. Hay que cuestionarlo y, bueno, traía más cosas, pero como ya he hablado mucho, pues, me voy a callar y doy paso a mi compañero. Muchas gracias, Sara. Ya podemos seguir profundizando en la última ronda de conversación. Y, bueno, uno de los temas que también ha salido durante esta jornada, pero que es un tema y un problema de larga data, Ricardo, que tiene que ver un poco con, no solamente con los recursos y con los activos que tiene una organización, sobre todo que trabaja en el ámbito medioambiental, que son temas emergentes de los últimos 20 años y que ya hoy día, sin duda, son temas muy críticos dentro de las comunidades y también dentro de las agendas que toman estos temas, ¿no? Que tiene que ver un poco con de qué forma la comunicación puede ser central o no dentro de una organización de este tipo, de una organización no gubernamental, considerando muchas veces que no tenemos el recurso humano, muchas veces que no tenemos el recurso económico, que muchas veces no tenemos especialistas, muchas organizaciones a veces no tienen periodistas o no tienen comunicadores, o a veces no saben por qué ocupan tal o cual estrategia. ¿Cuál es el caso de ustedes? ¿En qué van con esa reflexión en torno a la comunicación que no solamente pasa por la tecnología, sino que pasa por otro tipo de estrategias, por ejemplo, la que contaba Víctor, de volver a encontrarse en el cara a cara con la comunidad, aun cuando eso significa un trabajo mucho más a largo plazo, por ejemplo, de trabajar directamente de manera más micro, en microespacio y con microcomunidades? Bueno, yo quiero decir que Ecologistas en Acción es una gran organización, una organización potente, y en la confederal en Madrid hay un equipo de comunicación con periodistas y gente así. En Extremadura tenemos una persona contratada dos horas diarias y es periodista, y bueno, hace más de lo que puede y desde luego más de lo que le pagamos. Pero yo creo que eso es nada más que un aspecto, a mí me gustaría más bien apoyarme en lo que decía Víctor, es decir, yo creo que históricamente nos han cambiado muchas veces el juego, no ya las reglas del juego, sino el juego, estamos jugando una cosa y de pronto dicen que tienes que jugar otra. Entonces, yo creo que no deberíamos jugar el juego de la publicidad, no deberíamos jugar el juego de la manipulación, no deberíamos jugar ese juego que no tiene nada de informativo, sino de intentar convencer a la gente de que piense como tú, sienta como tú, y como decía nuestro querido amigo Saramago, eso es una falta de respeto, y el respeto es un poco lo que más falta hace. Así que situemos las cosas en su lugar y volvamos a reivindicar esa comunicación directa, esa comunicación cara a cara, cuerpo a cuerpo, la convivencia, el cuidado. ¿Eso cómo se traduce para ecologistas en acción de Extremadura? Pues señalando que nuestro principal problema de comunicación es interno y que una coordinación no puede ser el sustituto de unos grupos locales que hacen cosas, que comunican cosas, que reciben, que dan, que informan, que son informados, y por lo tanto esa recuperación de esa comunicación interna que se basa en el contacto, en la amistad, que se basa en el afecto, que se basa en la confianza, pues es la que yo creo que en primer lugar tenemos que trabajar. Eso no significa que tengamos que abandonar ese campo, porque en ese campo siempre habrá algo que decir, pero las herramientas del amo nunca les encontrarán la casa del amo, y por lo tanto los medios de comunicación oficiales, especialmente la televisión, nos van a dar la cobertura que quieran. Y si tú haces una declaración de un minuto en el que los primeros cinco segundos son críticos, pues van a suprimir esos cinco segundos críticos y van a dar la comunicación que no se sabe lo que has dicho. Cuando ya incluso te has autolimitado por... Bueno, intentemos hacer una comunicación alternativa con medios alternativos también, aparte de esa comunicación directa. La otra cuestión está en hacer otras cosas, es decir, resistir. Bueno, está bien, resistir, resistamos. Es decir, opongámonos a todas las agresiones porque las agresiones son muy fuertes, van a ser más fuertes porque el modelo de salida es precisamente continuar como si no pasara nada, excluyendo al 70% de la población, al 90% en lo que llamamos el sur y al 40-50% en lo que llamamos el norte, y si es el modelo habrá que resistir. Pero necesitamos crear y necesitamos que las organizaciones grandes como Ecologistas de Nación amparen proyectos de creación, de creación de otra comunicación, de creación de otras agroecologías, de creación de otra alimentación, de creación de otro consumo, e intentemos por lo menos acabar con la complicidad activa de las víctimas con el sistema. Y ojalá, ahí pudiéramos ser capaces de acabar con la complicidad pasiva que se hace de consumismo, de infantilización. Cada vez que intentamos sustituir la manipulación del sistema por otra manipulación, estamos infantilizando, con lo cual aparentemente estaremos combatiendo al sistema, pero en realidad lo estamos favoreciendo. Y uno de los fracasos, yo lo veo como un fracaso, es nuestra incapacidad para poner la emergencia ecosocial en el lugar que yo creo que se necesita. Es que es muy gordo. La emergencia ecosocial tendría que cambiarlo todo y sin embargo vemos que no cambia nada y que ni siquiera se tiene en cuenta. No está dentro de nuestro imaginario. Incluso dentro de Ecologistas de Nación. Ahí, digamos que una mitad de Ecologistas de Nación sí quiere hablar continuamente de colapso, de decrecimiento y de cómo vamos a afrontar lo que se nos viene encima. Pero la otra mitad, pues, dice, bueno, sí, puede, es muy importante, pero tenemos que hacer el proyecto tal, el proyecto cual. Y, bueno, es un poco como vivir las cosas de otra manera. Yo vivo, y hay mucha gente que vive la emergencia ecosocial como una amenaza más que probable y, por lo tanto, se debería situarse en el centro de nuestra acción y de nuestra reflexión. Y hay otra gente que, bueno, lo ve, pero no lo ve. Ahí yo creo que hemos fracasado. Y, sin embargo, ahí es donde hemos hecho más esfuerzos en Ecologistas de Nación de Extremadura. Hicimos unas 12 charlas y coloquios con presencia de asociaciones locales y de personajes interesantes, muy interesantes. Y estuvo muy bien. Y parecía que, de alguna manera, habíamos incidido, pero, entre otras cosas, la incidencia es muy difícil de medir. Nunca sabes lo que incide. Y normalmente no incides nada si no conectas con una preocupación previa que surge de la vida. Y, entonces, de alguna manera, tendremos que confiar en los porrazos. Es decir, un primer porrazo que será la sequía de este verano no bastará, pero algunas cosas moverán y tendrá que venir otro porrazo y luego otro porrazo. Y al cuarto o quinto porrazo, pues es probable que, digamos, aquí está pasando algo grave. Aquí está pasando algo muy grave. Y ese es un poco el tema tal como lo veo. Así que soy un angustiado, pero también un botijero. Bueno, algunos filósofos decían la angustia y la incerteza. En eso estamos, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Me gustaría decir una cosa que he olvidado. Dentro de Ecologista estamos como promoviendo una cosa que se llama Colectivos en lucha de Extremadura y donde hay cerca de 30 colectivos de lo más diverso. Y eso es algo que puede quedar en nada, pero es algo que puede ser realmente suponer algún tipo de cambio. Y haremos una manifestación en cáncer. Eso ya es propiedad. Hacemos una manifestación en cáncer el día 10 de junio y esperamos veros a todas. Hagamos algo. En la próxima ronda, en la última, nos cuentas sobre este Colectivos en lucha a propósito de esta idea de instalar lo ecosocial de manera colectiva, organizada. Y sobre todo también rescato esta idea que has planteado, o sea, la necesidad de la creatividad. Y por suerte que no hablamos de innovación, de hablar de la creatividad. ¿Cuánto cuesta todo esto, Víctor? Yo a propósito de esto también acabo de terminar un libro que ya está en imprenta, un capítulo sobre radio y mujeres, que trabajé con un colectivo de mujeres afrodescendientes. Y claro, para mi sorpresa, pensé que había mucha literatura al respecto, no la había. Y segundo, otro dato tan importante a propósito de lo ecosocial, del feminismo, es que en 15 años, a propósito de un estudio de monitoreo global de medios, se ha avanzado 2% en 15 años para que las mujeres sean sujetas, digamos, y fuentes de información. O sea, en 15 años aumentamos del 23 al 25% y el otro 75% siguen siendo los hombres, fuentes y protagonistas de información en todos los soportes y medios, incluyendo redes sociales. Entonces, a propósito de eso, Víctor, ¿qué hacemos respecto a este cierto pesimismo que nos plantea Ricardo, y también un poco de lo que hago yo referencia, de poder salir jugando, digo yo, como dicen los futbolistas, ¿cómo lo hacemos en este proceso? Ahora ustedes que están volviendo a trabajar en el barrio, que tú también nos querías contar un poco y mostrarnos sobre este proyecto. Sí, de nuevo, eso, os comento que nosotros nos situamos dentro de ese paradigma de los movimientos de transición que defienden mucho esto de que la transición hacia otro modelo de barrio u otra forma de vida puede ser un proceso creativo, imaginativo y divertido, ¿vale? Podemos disfrutar en ese proceso de crecimiento, buscando formas de vida más sostenibles, ¿no? No sé si que os enseño algunas cosillas de las que he traído. Adelante, escuchamos y miramos, vamos. Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a avanzar hacia cosas que me parecen interesantes en cuanto a lo que ha... Y conectándolo también con las charlas que hemos tenido antes, nosotros hemos intentado que las actividades que lanzamos, que son de diversas temáticas, hacemos mercados de artesanía y cercanía con artesanos y productores de la ciudad, de la región, de la localidad y también tratamos y también tratamos espacios divertidos y de encuentro para la ciudadanía. Intentamos contar con agentes del barrio, ¿no? En estos encuentros la hoguera ha estado dinamizando con diferentes sesiones de música, ¿no? También contamos con, por ejemplo, en la primera actividad que hicimos para dar a conocer el proyecto en 2021 nos acompañó la payasa inesperada que también hemos hablado con ella y que forma parte de la idiota y de la sincarpa que ejerció el papel de abuela, ¿vale? Para reflexionar con la ciudadanía del barrio sobre cómo ha cambiado el barrio, se ha cambiado a mejor, a peor, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿vale? La tenemos ahí en una de las fotos, ¿vale? De una manera también creativa, imaginativa y divertida porque, ya os digo, esta transición puede serlo. Y también me quedo con la reflexión que hacía Marcial el primer día, o sea, ayer, respecto a celebrar, ¿no? Que es algo que muchas veces se olvida en estos procesos que realizamos y nosotros también quisimos terminar esta primera fase del proyecto con un día de barrio, ¿vale? Donde hubo tiempo para todo, para reflexionar sobre el modelo o el barrio que queremos que sea el casco antiguo, pero también para acercar a músicos del barrio y de la ciudad y celebrar un poco el proceso que habíamos iniciado dentro del barrio, ¿no? Y, bueno, pues, o sea, creemos que se trata de compaginar, ¿no? De intentar reflexionar a la vez que hacemos el cambio posible y que decidimos, ¿no?, hacia dónde queremos ir. Simplemente por enseñar algunos materiales hicimos esta exposición porque muchas veces cuando hablamos a lo mejor en términos académicos o teóricos lo hacemos siempre en macro, ¿no? Y a la ciudadanía hay que hablar, como decía Ricardo, de preocupaciones locales que le tocan, que normalmente en esas preocupaciones solemos estar de acuerdo. Cuando a todo el mundo le preocupa la sequía en el cara a cara, a todo el mundo le preocupa que no haya árboles en el barrio, querría comer mejor de manera ecológica, esas son cosas que más o menos conseguimos generar acuerdos. Entonces, en esta exposición lo que intentamos es relacionar lo global y lo local y lo negativo y lo positivo. Es decir, esto funciona a modo de glosario, ¿vale? Y hemos identificado problemáticas globales que se relacionan con problemáticas locales que podemos identificar en nuestras ciudades y en nuestros barrios y proponemos una alternativa local que trasciende a una sostenibilidad global. Y lo hicimos en los tres ejes que nosotras trabajamos en la sostenibilidad que es lo ambiental, lo social y lo económico. Y bueno, podría contaros muchas cosas más pero no me quiero extender más. Muchísimas gracias, Víctor, también por la concisión, la rapidez y también el dinamismo que has tratado de poner en la presentación. Y a Sara, para terminar contigo en esta ronda, ¿no es cierto? Ya lo hablábamos a propósito también de las emergencias que tenemos en distintos ámbitos, en la vulneración de muchos derechos. Por ejemplo, uno de ellos es la criminalización de la protesta social. Ya hablábamos también en el caso de las mujeres, todos lados de la sequía. Hoy día muchas mujeres lideresas que están luchando por la defensa del agua cuando se le están secando sus territorios, están siendo criminalizadas e incluso asesinadas. A propósito de eso, pensando en los desafíos que tenemos frente a estos problemas, ¿de qué forma lo podemos trabajar para poder, en términos discursivos, poder incidir también un poco en eso? Bueno, si tuviera la receta, ¿no? La varita mágica sería más fácil, pero es muy difícil porque creo que, y una de las cosas que nos planteamos la gente que escribimos sobre estos temas es cómo encontrar un equilibrio, ¿no? Un punto medio entre la angustia, el dolor, la desesperación, que a veces es verdad que cuando lees, cuando tienes mucha información sobre estos temas, cuando lees estudios y dices, bueno, ves que de aquí a 20, 30 años, esto pinta fatal, ¿no? O se va a superar el 1,5, el 1,5 grados de temperatura, no se iba a superar hasta dentro de mucho, luego dijeron en los próximos 10 años y ahora el periódico The Guardian, británico, decía que en los próximos 5 años probablemente se supera, aunque sea de manera parcial, Y luego vuelva. Entonces, es muy difícil, digamos, como gestionar la angustia. Yo, hay artículos que los escribo de manera más visceral, con mucho, con miedo, incluso con, con mucha rabia acumulada y luego tengo que decir que porque las redes sociales fomentan eso, ¿no? Circulan, muchas veces circulan muy bien, se hacen virales y todo, entonces sirven como de alerta. Pero luego tengo otros artículos, o sea, yo también controlo mucho esos impulsos y tengo otros artículos que son totalmente propositivos de qué podemos hacer, qué se ha hecho ya, qué se han hecho muchas cosas y uno de los últimos que se publicaron en La Marea es sobre urbanismo ecológico, entonces lo que hice fue una investigación sobre distintas iniciativas que se han puesto en marcha en muchas ciudades del mundo, pues desde tejados verdes hasta huertos ecológicos, hasta quitar coches y poner carriles bicis, etcétera, un montón de cosas que se han puesto en marcha en distintos lugares del mundo que se podían perfectamente hacer aquí, ¿no? Entonces, y ese artículo también está funcionando muy bien, ¿no? O, por ejemplo, el otro día, la semana pasada estuve, o la anterior, en el Festival Cartagena-Piensa, en Murcia, y bueno, me tocó uno de esos días de proponer, ¿no? Y no de quejarme y entonces dije, bueno, estas son las medidas que se han adoptado en otras partes del mundo o, por ejemplo, así es como Cuba superó el periodo especial, la crisis económica a través de la agroecología, o traje medidas que tienen que ver con la justicia fiscal y la redistribución de la riqueza, como, por ejemplo, una renta básica universal. Hay una economista que a mí me gusta mucho, era mi compañera en la Universidad de Pensilvania, se llama Johanna Marinescu, y ella tiene una investigación fantástica sobre la renta, la posibilidad de una renta universal financiada con un impuesto al carbono, o sea, las personas y las industrias más contaminantes pagarían ese impuesto y luego la riqueza generada pues se redistribuiría entre todos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que oscila un poco entre los dos polos y como te decía al principio, ¿no? No depender de lobbies que no esté condicionada tu información a las grandes empresas que intentan siempre pues este greenwashing y todo esto, pues eso ayuda bastante y luego creo que es necesario colaborar con los actores políticos, no el compadreo de yo te hago una entrevista que es un masaje y luego, o sea, eso me parece muy peligroso, ¿no? Y te apoyo en tu campaña electoral, pero sí que es verdad que hay actores políticos, ¿no? Representantes de la ciudadanía que están ahí, que están recibiendo un sueldo por hacer un trabajo y creo que la ciudadanía debe participar de ese trabajo porque también, o sea, porque tiene que ver con nuestro futuro, ¿no? Entonces, hace poco estuve en el Parlamento Europeo, en Bruselas, hablando sobre estos temas, frente a varios eurodiputados y eurodiputadas, he participado en el grupo de transición ecológica de Yolanda Díaz, en la producción de un informe que esperemos que se pueda traducir en propuestas políticas, ¿no? Sin pertenecer yo a ningún partido político específicamente, pero bueno, sí que hay como maneras de colaborar que creo que son necesarias también. Muchas gracias, Yolanda, y salir de la virtualidad, ¿no es cierto? También, o sea, son acciones concretas, nos vuelve la esperanza, o por lo menos a mí me vuelve la esperanza de escucharte a ti, Víctor, en serio, con el trabajo en los barrios, con lo que cuesta hacer actividades de cara a cara, de convocar a la gente que la gente vuelva a creer, que vuelva a confiar en el otro que está al lado, que vuelva a confiar en el vecino y también lo que nos propone a Zahara con este urbanismo ecológico, entre otras propuestas. Y terminemos contigo, ¿te parece, Ricardo? Si nos quieres contar sobre Colectivos en Lucha, este gran trabajo, ¿no es cierto?, de grandes organizaciones o algún otro proyecto que esté trabajando Ecologistas en Acción para cerrar este panel y dar paso a la pausa de almuerzo. Bueno, Ecologistas, o sea, Colectivos en Lucha es un proyecto de la Federación de Extremadura, telegramáticamente. Hay una política general por parte del poder que consiste en atribuir una determinada función a Extremadura y eso significa pues mina, megaproyectos eólicos, megaproyectos fotovoltaicos, macrovertederos, un casino, supercasino al lado de un pantano, más regadío de un agua que no existe, cosas así, ¿no? Entonces, cada una de estas agresiones ha despertado una reacción y entonces hay colectivos contra la mina de tal, colectivos contra la mina de cual, contra el proyecto tal, y entonces da la impresión de que a la resistencia había que darle esa unidad que tiene porque no son cosas sueltas, es el reflejo de una determinada línea política que asigna a Extremadura algo que yo creo que sin mucha exageración podríamos llamar neocolonia. Yo no soy nada pesimista, ¿eh? Nada pesimista. Realismo no es pesimismo por si acaso. Si de verdad fuéramos capaces de conocer y de difundir la cantidad de cosas que se están haciendo, la cantidad de cosas pequeñas que está haciendo gente pequeña en sitios pequeños, es que hay mucha, mucha gente haciendo muchas cosas pero también en Extremadura, no se trata de Cataluña o del País Vasco o de Euskal Herria, no, no, estamos hablando de aquí donde hay muchísima gente haciendo muchísimas cosas pero eso nos sale y somos nosotros los que tendríamos que difundirlo. Así que yo sí que creo que se pueden hacer muchas cosas y que se deben hacer muchas cosas. La cuestión está en que mientras más tiempo pasa más dificultades hay para hacer esas cosas porque cosas que son posibles ahora no van a ser posibles dentro de 10 años. Siento transmitir esta especie de prisa o de lucha contra el reloj pero es que lo vivo así una especie de lucha contra el reloj porque en eso estamos y el colapso puede ser o puede ser una transición hacia otras formas distintas mucho más interesantes a las que tendríamos que evolucionar aunque no hubiera amenaza ¿sabes? porque otra vida más digna otra vida buena otra vida distinta con relaciones con cariño y con tiempo yo creo que el sistema una de las cosas que hace es suprimirnos el tiempo suprimirnos el tiempo que nos tiene todo el día la capa ya y metido en 10.000 cosas no tenemos tiempo para esto no tenemos tiempo para otro ni los jubilados tenemos tiempo sobre todo algunos jubilados puede que haya otros que sí entonces la cuestión está en que hay un aspecto que a mí me gustaría sobre el que me gustaría llamar la atención o sea hay un aspecto que yo creo que mal que bien y más poco que mucho hacemos que es la resistencia a las agresiones deberíamos hacer mucho más porque las agresiones son muy fuertes y además las agresiones se venden a un público previamente infantilizado que somos nosotras pues como si fuera vamos pintar de verde pero pintar de verde y de violeta y de lo que haga falta es una cosa tremenda resistir hay una segunda cosa que es el cambio personal eso también es importante así tal vez no no vamos a cambiar demasiado las cosas porque ni somos los grandes destructores ni somos los grandes las grandes contaminantes pero puede que cambiemos nosotros y nos movilicemos y nos levantemos pero la tercera cuestión es poner en pie proyectos proyectos de pequeños grupos me ha encantado ver la mesa de antes es decir grupos de gente que hace cosas y que hace cosas diferentes si no aprendemos a trabajar con la diversidad vamos a estar más solos que la una porque la realidad es muy diversa entonces basta con que una pareja o un trío o lo que sea intente educar a sus hijas y a sus hijos de otra manera para que nos sintamos próximos basta con que una persona que no hace otra cosa que reivindicar un carril bicicleta e ir en bicicleta a los sitios haga eso para que nos sintamos próximos no tiene que coincidir en el marxismo leninismo pensamiento Mao Zedong que vaya tela ni tiene por qué sea anarquista aunque eso siempre será más importante y más serio ¿entendéis? y si no aprendemos a trabajar con la diversidad no aprendemos a asumir los conflictos la riqueza que ello representa el ser capaces de poner cosas en pie cosas comunes pues no vamos a poder hacer nada da la impresión y con esto ya termino aunque sea una nota un poco pesimista pero el mundo según los historiadores funciona por ondas ondas de larga duración y dentro de esas ondas de larga duración ondas de pequeña duración entonces cuando viene una onda mala como la que llevamos no sé cuánto tiempo da la impresión de que mucho de lo que se moviliza desaparece pero incluso lo que no desaparece sufre transformaciones institucionalizadoras profesionalizadoras los que somos muy viejos y nos educamos en una militancia que era una militancia una militancia militancia pues claro nos sorprende esto de pues tantas personas que son profesionales de lo que antes hacíamos de otra manera ¿no? la cuestión está en que cuando venga la ola de para arriba porque vendrá cuando cuando estamos en la ola de para abajo parece que va a ser siempre así y cuando estamos en la ola de para arriba parece que va a ser siempre así pues no va a ser así entonces cuando venga la ola de para arriba no sé si nos va a encontrar preparados y preparadas o sea no sé si nos va a encontrar con la capacidad de dar una respuesta o simplemente nos vamos a intentar poner al día y cuando ya nos hayamos puesto al día ya viene otra vez la ola de para abajo uy que mal determinado esto yo creo que yo creo que pueden pasar cosas creo que pueden pasar cosas y pueden pasar más cosas si hacemos porque pasen más cosas claro así que ahí está nuestra complicidad o no complicidad con el sistema muchísimas gracias un aplauso me dicen por el interno que para cerrar nuestra última mesa de diálogo extremeño una pregunta para poder compartirla por allá me han dicho por el interno que no yo quería hacer una pregunta que no sé igual si pero bueno yo creo que viene a colación pero es que antes estábamos comentando que hoy ha sido el primer día del comienzo de las obras de lo que parece que se va a llamar el Asian City la Siberia extremeña y me parece un poco extraño porque parece que ni siquiera aquí en Badajoz que estamos a menos de una hora en coche la gente no tiene ni idea de que está pasando pero hay otros sitios de España como por ejemplo Tenerife en los que este tipo de macroproyectos llevan existiendo o teniendo lugar mucho tiempo y hay una conciencia muy clara y la gente va a manifestarse incluso ahí se encadenan a las máquinas de extracción y tal pero aquí no hay ningún tipo o al menos me da la sensación aquí en Badajoz de ningún tipo de movimiento al respecto cuando es una locura y la otra cosa es con el tema de la comunicación leí el otro día que la vida útil del teléfono móvil consumía 76 kilogramos de CO2 que era como 50 veces lo que consume un cerdo en su vida útil o unas 20 y pico veces lo que consume una persona en su vida y que el 20 y pico por ciento de las emisiones globales las produce el mantenimiento de internet entonces alternativa o sea ¿hay alguna forma de deconstruir ese ascenso exponencial del protagonismo de internet y la comunicación y a la hora de llegar a la gente y que eso tenga un efecto positivo tanto ecológicamente como socialmente? una pregunta general alternativas propuestas no nos interpelan acá en la mesa no sé si alguno de ustedes quiere responder también pueden por supuesto complementarse entre los tres yo quería responder a lo de Lysium pero no me siento muy capacitado para responder a lo de las redes a ver yo creo que una de las razones de que no haya habido una respuesta a lo de Lysium es que es que no nos lo creímos pero yo creo que tampoco nos lo creemos es decir nos creemos que ahí hay un proyecto y que hay un proyecto urbanístico que va a significar un pelotazo para para la gente pero no no nos creemos que se vaya a formar a montar ahí esa esa cosa absolutamente demencial que se que se intenta vender de otra manera en Ecologista hemos presentado alegaciones que ya sabe que Ecologista en alegación y luego dentro de lo que es colectivos en lucha sí que se contempla eso dentro de una especie de decálogo que hemos hecho contra todos los proyectos y ese es uno de los puntos el de los macro proyectos de ocio consumista y de es verdad que yo creo que no ha habido reacción por nuestra parte que no tenemos gente por allí o sea ya ha habido varios intentos de los medios de pues si tenéis alguien cerca de la zona y no lo hay es decir en Extremadura somos nueve grupos locales más dos así en el aire todavía y eso es lo que hay nueve grupos locales y y creerme que que hacemos no hacemos todo lo que podemos pero hacemos algo yo respecto a lo que has comentado de los móviles y tal si que hay como un concepto que es la tecnología para la vida vale que es un poco y yo creo que dentro de también de la concepción de decrecimiento que tenemos que reflexionar lo que realmente cubre necesidades que son de verdad necesidades de la vida y cuales están cubriendo necesidades creadas o superfluas porque a lo mejor es necesario tener un frigorífico que mantenga la comida que nos la mantenga fresca pero no es necesario que nuestro frigorífico tenga internet y se conecte con la lista de la compra o que tenga led para que la puerta sea amarilla o verde o azul entonces yo creo que tenemos que también avanzar hacia una tecnología que de verdad sirva para para cubrir las necesidades y y no tanto como pues para para atender esas necesidades superfluas que ha creado el mercado no no sé si quieres agregar algo a Sara pensando también un poco que muchos teníamos o digamos quizás la que teníamos una perspectiva más crítica teníamos alguna ilusión que con la pandemia algo iba a cambiar en la sociedad y nos dimos cuenta que pasó poco tiempo y habían varias colas digamos de cuadras esperando comprar carteras en Louis Vuitton o sea entre otras tantas cosas y varios móviles también sin duda el tema de la digitalización es es complicado ya no solo por digamos por 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 la la energía que consume o por todo lo que contamina sino porque básicamente el carnet de ciudadanía parece que te lo dan cuando tienes un móvil me quedé muy sorprendida con la pandemia cuando venía yo entonces vivía todavía en Estados Unidos y venía y tenía que mostrar un código QR con información sobre que me había vacunado y yo no tenía ese código QR porque en Estados Unidos te daban una una cartilla de vacunación bueno como todos los sanitarios allí es muy cutre y y yo decía bueno y qué pasa si no tienes móvil si no si no traes ese código QR o sea cómo 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 puedes viajar cómo puedes demostrar que has tenido acceso a una vacuna o sea una cosa como una una dependencia brutal y todas las autoridades sanitarias europeas se habían puesto de acuerdo en que nuestra nuestra condición de ciudadano dependiera del teléfono ¿no? Entonces bueno eso por una por una parte la gran dependencia que están fomentando desde las instituciones del teléfono ¿no? Por ejemplo te hackean los datos del hospital clinic y ahora de repente no se pueden hacer operaciones se queda gente sin atender en urgencias o sea cómo podemos tener esas carencias médicas sanitarias porque te hackeen internet no porque falten médicos ni porque te falte maquinaria para hacer una cirugía ¿no? O sea eso me parece me parece gravísimo esa dependencia desde las instituciones por otra parte la manera como han sido diseñados los móviles y las aplicaciones y las redes sociales y eso pero están hechos para crear adicción entonces somos una mayoría de gente adictos al móvil y esto está bastante estudiado ¿no? porque cada vez que encendemos la maquinita nuestro cuerpo libera dopamina y genera una serie de sensaciones satisfactorias ¿no? entonces esto está hecho a propósito para que para que la gente utilice el móvil todo el rato y cada vez seamos más más dependientes por otra parte vamos a tener serios problemas con el con el agotamiento de los recursos naturales porque la minería no es infinita ¿no? o sea no podemos estar minando todos los puntos del planeta ahora se está hablando de minería submarina también precisamente porque están faltando pues estos estos materiales escasos para hacer cada vez más móviles y entre otras cosas para hacer chips para meterle internet a todo ¿no? el llamado internet de las cosas como decía el compañero ¿no? el frigorífico pero hay hasta comederos para perros con internet ¿no? donde puedes programar el pienso que sale y todo eso me parece completamente absurdo tiene y bueno y luego está el tema del capitalismo de la vigilancia que se le llama también que es la el extractivismo de nuestros datos datos además cada vez más íntimos la creación de perfiles y productos predictivos que vender a empresas y con esos productos predictivos sobre nuestros perfiles modificar nuestros comportamientos o sea que aquí podemos hacer como otra conferencia yo creo aparte sobre los peligros de la digitalización pero desde luego agradezco la pregunta porque creo que es uno de los temas que tenemos sobre la mesa y sobre los que tenemos que reflexionar y protestar ¿no? Yo supongo añadir simplemente una cosilla que es verdad que la digitalización avanza tan rápido que desde la educación es muy difícil alcanzarla para hacer una correcta alfabetización digital ¿no? Yo creo también hay un reto ¿no? porque al final si miras a lo mejor vas a las facultades de educación o a las aulas pues posiblemente la educación que están dando respecto a los aspectos digitales ya va con retraso porque es como muy difícil cogerle el ritmo ¿no? y las repercusiones las vemos como a posteriori entonces es complicado muchas gracias tenemos una pregunta más Alejandro Barranquero no tenemos un par de intervenciones vamos nos hemos tomado tiempo para el taller pero la última ronda de preguntas y terminamos ¿vale? es última ronda de preguntas que sé que no se hemos pasado de tiempo pero bueno está muy rico el diálogo así que rompemos el protocolo nada bueno felicidades a los tres que creo que es una mesa súper inspiradora y bueno y me encanta todo este discurso que mantiene Ricardo que yo creo que nos llena de ilusión a todas ¿no? y quería hacer como un par de apuntes un poco académicos ¿no? porque yo creo que estamos también en un congreso en el que nos estamos mezclando gente de ONG con periodistas y con gente que nos dedicamos a la academia porque no tenemos tiempo básicamente para hacer otra cosa pero hay algo primero una recomendación hace como dos o tres años estaba buscando la referencia completa de un escritor británico un tal Matthew Powers que tiene un libro que se llama NGOs as Newsmakers hay algo muy importante que está ocurriendo hoy también desde hace unos años y aquí muchas de vosotros lo podéis contar ¿no? que es que las ONG lideren el propio proceso de producir y difundir información y hacerlo desde criterios periodísticos desde la evidencia del contraste y esto es fabuloso y creo que por ejemplo Ecologistas en Acción en ese sentido hay que decir que porque además tenemos ese dato la propia revista de Ecologista es una de las primeras publicaciones de comunicación alternativa producida por una ONG española que se mantiene de las más viejas de las más antiguas y haciendo cosas serias ¿no? eso es lo primero segundo yo creo que manteniendo un poco cada cual su rol en iniciativas como climática que no es exactamente un medio bueno eso un medio asociado a otro medio pero es cierto que no es no es una mirada transversal sino una sección específica yo creo frente a lo que has planteado que como lo comparto todo lo único que lo comparto es la necesidad de que también haya secciones especializadas de un tema del que por fin se comienza a hablar hoy pero bueno a fuerza de golpes entonces bueno y la tercera cuestión que quería decir que era que tiene que ver también con el sentido del congreso y de como estamos organizando este congreso que sentarnos diferentes personas cada uno manteniendo su rol porque si somos periodistas somos periodistas tenemos que hacer un ejercicio profesional periodístico y las ONG que disfruten y que hagan activismo con nuestro con nuestro periodismo ¿no? pero en cualquier caso independientemente antes de que cada uno tire su rol lo interesante es que tenemos que vernos parte de un movimiento de reforma mediática por un lado de reforma hacia otra hacia una transición hacia como lo queramos llamar y debemos de ser aliados aliadas cada una con su papel y nada felicitaros porque me ha encantado y lo disfrutado muchísimo muy inspirador Alejandro muchísimas gracias esperamos sumemos la próxima pregunta el comentario atrás muchísimas gracias yo solo iba a decir que por alusiones que yo colaboro con muchos colectivos de base y de hecho el otro día estuve fue por Zoom hablando de digitalización pero estuve en una charla con ecologistas en acción de Madrid y bueno y Ricardo ya nos conocíamos de una que hubo aquí en Badajoz donde vino Juan Bordera o sea que sí que hay esa conexión y totalmente de acuerdo creo que tenemos que ser aliados claro claro sumemos la próxima pregunta del compañero mientras tanto bueno Alejandro muy interesante lo que dice yo creo que uno de los sentidos del congreso Ricardo Víctor Azahara es efectivamente enredarnos enredarnos desde la universidad desde el ámbito académico activista también por cierto desde la RICAP con ustedes que están trabajando en distintos ámbitos y sobre todo también lo que decía Alejandro o sea no esperemos que los medios hagan la pega o hagan el curro o hagan el trabajo que no lo van a hacer y que tenemos que hacerlo nosotros con nuestros propios medios con nuestras propias estrategias lo interesante conectando con la mañana lo que decía Paco Sierra que muchas veces a propósito de datos empíricos es que muchas organizaciones colectivos y colectivas ocupan estas herramientas pero son muy servibles al modelo neoliberal entonces tenemos que ser muy críticos de nuestras prácticas del poco dinero que tenemos para saber invertirlo bien y saber con quién nos enredamos en estos procesos comunicacionales que también sin duda son muy políticos por ahí ya quería una pregunta la sumamos si buenas me parece muy interesante todo el debate y realmente daría para apuntar cosas en cualquiera de las intervenciones yo voy a hacer un poco voy a ser un poco ecléctico y voy a comenzar por lo que comentaba el compañero de ecologistas en la acción cuando nombraba el tema de que si se podría denominar a Extremadura una neocolonia yo creo que también ya he empezado a peinar alguna cana en el mejor de los casos por mi calva incipiente recuerdo un concepto muy interesante que es el de colonialismo interior que yo creo que es perfectamente aplicable yo vengo de una realidad territorial alejada geográficamente pero muy cercana en algunas cosas yo soy de Aragón y ahí pues tenemos también un pack de todo desde macrogranjas que arrasan con todo molinos de viento que es lo mismo ahora está muy de moda también el tema de las macro granjas horarias en fin y enlazando con esto voy a otro tema que también es muy de es una historia que tengo algo investigada pero tiene que ver con mi realidad territorial pero también con lo que ha comentado la compañera sobre el tratamiento mediático de todas las cuestiones medioambientales relacionado también con el hecho de que de la espectacularización de la información y el hecho de confundir opiniones con hechos o con evidencias y bueno situar en el mismo plano de igualdad a una persona que investiga el cambio climático bueno la emergencia climática mejor dicho con una persona que simplemente lo niega porque sí entonces me recuerda esto a una teoría que manejo desde hace tiempo que ya no solo cuando hablamos desde la academia de las diferentes teorías de la comunicación y de la información y del tratamiento de los hechos que es el framing que la agenda es que ni siquiera eso el propio hecho de las personas de los testimonios que aparecen en las noticias por ejemplo relacionadas con cuestiones climáticas eso ya es un sesgo importantísimo y amarca algo en el debate público yo recuerdo por ejemplo hice un trabajo hace un tiempo sobre las riadas del Ebro varios medios de comunicación de toda la cuenca analizaban las consecuencias por supuesto a nivel personal y económico complicadas pero solo aparecían ahí personas víctimas no aparecía ni una persona experta en cuestiones de hidrología por supuesto no se mencionaba en absoluto que el hecho de que las riadas sean ahora recurrentes tengan nada que ver con la emergencia climática eran como fenómenos totalmente estancos y aislados el uno del otro en fin entonces el hecho ya de tanto de la espectacularización de la comunicación ya sé que en el medio de comunicación con el que colaboras pues no es así pero a nivel general es así y el hecho también de la selección de los testimonios que aparecen en el discurso público el sesgo que produce es importante y yo creo que es muy grave porque las cuestiones de las que estáis hablando son importantísimas y si los actores y actrices que aparecen hablando pues responden a patrones tan diferentes como lo que hablamos de una persona experta y otra no tienen idea pero simplemente lo niega pues el debate público está muy envenenado gracias nada más la compañera quería dar un comentario sí por favor sí pregunta perfecto vamos de hecho se parece un poco a la pregunta de antes pero creo que no la formule bien cuando hablamos de trabajar la diversidad por ejemplo concretamente en los barrios a nivel micro y en una temática como pues la crisis ecosocial que nos concierne a todo el mundo ¿no? ¿qué comunicación utilizamos teniendo en cuenta que esa diversidad a veces pues no tiene esos mismos lenguajes esas mismas palabras y quería preguntaros pues qué problemas os encontráis o nos encontramos en las organizaciones cómo nos sentís con ellos y qué podemos hacer al respecto para que pues que nos entendamos ¿no? porque muchas veces la diversidad es diversidad de lenguajes y hay a veces palabras bueno pues como mismo la palabra desertifica que a mí otra vez no me sale ¿no? M de sequía utilizar la que es como más común y otro tipo de palabras que muchas veces hacen que a los vecinos y las vecinas pues no les llegue ¿no? ese discurso o sientan que no lo entienden ¿no? y bueno quería preguntar un poco al respecto sobre eso cómo nos mezclamos con el barrio comunicacionalmente gracias vale es un tema complejo varias ideas que se me vienen a la cabeza con el tema lo último has comentado el tema de la desertificación o de sequía está bien que empleemos un lenguaje a la hora de estos proyectos y estos procesos con el barrio que sea cercano pero tampoco caer en la infantilización y tenemos que o sea yo creo que hay que entender la inteligencia cultural y desde un punto de vista cultural donde cada uno aporta al debate desde desde sus conocimientos su experiencia entonces creo que sí que hay que hay que cuidar la forma en que nos comunicamos pero tampoco hay que caer en la infantilización y pensar que no nos van a entender si hablamos de desertificación ¿no? porque que estemos trabajando en un barrio en riesgo de vulnerabilidad no significa que no tenga unos niveles o una inteligencia que pueda entender esa problemática y luego a lo mejor cómo acceder en entornos diversos o cómo presentar estos debates o estas cuestiones en entornos diversos yo creo primero desde la escucha porque al final nosotros con esa mesa de información o con las actividades que planteamos siempre intentamos que sea el barrio también y la ciudadanía la primera que hable porque seguramente de los problemas y las realidades y las cosas que le importan a la vecindad seamos capaces de conectarlo con esa desertificación porque cuando te hablan de que en la plaza no se puede convivir ya no se encuentra la gente en los barrios pues podemos hablar de que a lo mejor no se encuentran porque esta plaza ha sido eliminada toda la arboleda que había aquí entonces ya no es un espacio amigable para que nos reunamos o en la cuestión de la alimentación ellos o sea sí que pues una cuestión la gente lo que hablaba antes quiere comer bien entonces y si tú le presentas iniciativas de huertos urbanos o de productores de agricultura ecológica es algo que le interesa entonces conectándolo con intereses y problemáticas reales yo creo que puede dar pie hablar de cuestiones más globales y a lo mejor más complejas y ya por último el último apunte para nosotros sí que es verdad que es difícil nos está costando incluir en el proceso a toda la diversidad que tiene el barrio sí que lo intentamos creando red volvemos otra vez a lo que hablábamos anteriormente esos agentes asociaciones que hay en el barrio como todos iguales todos legales o Romis Cali que trabaja con diferentes colectivos del barrio o Cruz Roja intentando que se integren o estar en contacto colaborar con ellos y ellas para que todos los colectivos que forman parte del barrio estén representados en el proceso se escuche su voz y participen de la creación y la reformación del barrio y por ahí ¿Pasó ahora? Palabras al Cielo Vale no, nada que bueno comentar un poco el papel de los medios pero que creo que que bueno sí de acuerdo con lo que ha dicho el compañero ¿no? pero por poner una nota optimista muchas veces las cosas que se publican en los medios independientes que no tienen que rendir cuentas a grandes lobbies y grandes empresas si tienen un apoyo de la ciudadanía y se hacen virales y de repente tienen un impacto resulta que los grandes medios se fijan y a mí me pasa mucho que es mi cuenta de Twitter viene mucha gente a ver que he puesto para luego sacarla en otro sitio que bueno y cobrando el triple que yo ¿no? pero bueno o sea sí que hay una manera de incidir digamos en los grandes medios de comunicación y de tener un impacto cuando tú estás haciendo un trabajo de hormiguita todos los días a caballo entre las organizaciones de base entre los movimientos sociales y la información y los libros y luego de repente pues pasan cosas como que el tema del decrecimiento que era tabú hace cuatro o cinco años pues ahora el otro día hubo una conferencia en el Parlamento Europeo y se está discutiendo eso ¿no? pasan cosas como que yo hace dos meses entrevisté a Jason Hickel que es un investigador sobre decrecimiento que está trabajando estaba en la London School of Economics y ahora está en la Universidad de Barcelona y de repente bueno esa entrevista circuló mucho y ahora los grandes medios están entrevistando a Jason Hickel y hablando de decrecimiento como bueno ¿qué está pasando aquí? ¿no? que era un tema tabú o sea que hay maneras digamos de fomentar discursos que rompan un poco las dinámicas perversas a las que estamos acostumbrados ¿no? o sea es una lucha pues de hormigas contra gigantes pero creo que se puede hacer y de hecho está ocurriendo Ricardo te escuchamos un minuto te agradezco para poder cerrar yo solamente quería decir que tenemos mucha tradición de sectarismo tal vez porque porque nos criamos en unas circunstancias de clandestinidad que que venían así y esa cultura ha ido pasando y yo creo que eso es una de las principales cosas que tenemos que evitar es decir el el estos son los míos estos no son los míos y dentro de estos que son los míos estos son los más míos y estos ya no son tan míos y dentro de eso todavía podemos hacer divisiones hasta que hasta que al final ya no se sabe qué es lo que pasa ¿no? luego quería también hablaros de que hay un hay un grupito dentro de ecologistas Adrián Almazán no sé si os suena y Luis González Reyes que están trabajando en una cosa que se llama tecnologías humildes y entonces hace poco han presentado en la enredadera una novela de Issa Rosa que me encanta que se llama Lugar Seguro y habla de los botijeros y yo defiendo el botijo como ejemplo de tecnología pegada a la tierra y humilde y luego esto que voy a decir no sé si lo tengo yo tan claro pero creo que determinados medios había que boicotearlo directamente directamente es decir pero ¿para qué quiere sufrir? es decir ¿para qué poner la tele? y escuchas eso si encima ponen una publicidad yo qué sé tan insultante ¿no? le damos la marea le damos el salto escuchemos carne cruda es que afortunadamente aunque todavía no sea mucho pero tenemos alternativas igual que tenemos alternativas en la banca igual que tenemos alternativas en la alimentación en muchas cosas y yo creo que ese tipo de ese tipo de ruptura interna es importante porque si no da la impresión de que estamos echando al sistema por la puerta y se nos vuelve a colar por la ventana y entonces estamos ahí que siempre tenemos el sistema adentro claro somos sistemas de eso no cabe ninguna duda pero intentemos no ser cómplices por lo menos no ser cómplices activos ¿sabes? un poquito consumista pero tampoco mucho porque si no estamos perdidos y perdidas muchísimas gracias Ricardo Azahara Víctor un aplauso muy motivante inspirador y bueno movilizador que es lo más importante así que muchísimas gracias concluimos la mesa de diálogo extremeña la última de la jornada tenemos la pausa hasta las 4 y 5 el taller de radio podcast historia de vida y luego las salas 7 y 8 del segundo piso tenemos el cierre con los últimos comunicaciones en paralelo para luego pasar a eso de las 7 a la jornada de clausura que estén muy bien hasta luego gracias